... Continúa el paro en el subsidio de salud. Los trabajadores de la obra social de los estatales de la provincia que adheren a los gremios Unión Personal Civil de la Nación, UPCN y a la Asociación Tucumana de Empleados Previsionales y de la Seguridad Social, ATEPIS no atenderán al público hoy desde las 7 en la Casa Central y sus sucursales. La medida de fuerza, que comenzó el lunes, es en reclamo de un incremento salarial del 35%. Sin embargo, todavía no obtuvieron ninguna respuesta. El ministro de Coordinación, Jorge Gassenbauer, recibirá a las 10 a Andrés Jaime de ATEPIS para intentar encontrar una solución al conflicto. ¡Gracias! ¡Gracias!